Súper contentos, la verdad es que aquí en España siempre la gente nos sorprende, siempre nos recibe súper bien en el hotel, está atascado de gente, en Redovenia, vamos a ir a Serbia, el cariño de tanta gente yo creo que ese es el mayor regalo, que te quieren en muchísimos lugares donde ni siquiera te imaginaste algún día. Una plática súper agradable con estos chicos, Christopher y Dulce María, Dulce María y Christopher, promocionando el concierto que tendrán. ¿Qué fue del amor que un día nos hundió? ¿Cómo pudo morir? Del camino tú reconocerás, uno del todo me has podido olvidar, no me has podido olvidar.